Hoy en un show con Tutti, percibiendo el mundo desde otros sentidos, para eso Leslie y Cristian nos van a apoyar para hacer un experimento y así concienciar a todas las personas para valorar nuestros sentidos y comprender a aquellas personas que tienen alguna deficiencia auditiva, visual o en el caso complejo de sordoseguera. Ellos nos van a ayudar a dar una historia, que como ven ustedes aquí tienen una historia y nuestros compañeros atrás que ustedes ven, ellos van a tratar de descifrarlo, así que acompáñenos usted también. Bueno Leslie, lo que consiste es que tú tienes una historia y Cristian tú tienes una historia, la idea es que ustedes sin hablar, solo haciendo mímicas en este caso, tienen que darles a entender un mensaje a sus compañeros que están allá esperando ansiosamente, no pueden hablar, esa es la regla, no pueden hacer ningún sonido, solo hacer mímicas, así que ¿están listos? Sí. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. ¿Están nerviosa? Sí. Bueno Cristian, ¿cómo te sientes? Nervioso y no sé, solo nervioso. Bueno, ¿están listos? Sí. 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 Bueno, ya los jóvenes Cristian y Leslie pues dieron su mensaje, pero vamos a ver la reacción de sus compañeros y comprendieron realmente el mensaje, ¿lo comprendiste? Un poco, yo le entendí a Leslie que eran dos personas, una se estaba tomando la foto y luego la otra, pero no le gustó cómo salía, se arreglaba, se tomó otra vez la foto y igual no le volvió a gustar y no sé, no le gustaron sus fotos. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿De qué trataba la historia? Sí, de una persona que le quería tomar una foto a otra, pero la otra no quería que le tomaran una foto, se miraba muy mal. Bueno, ¿y usted en casa comprendió el mensaje? Pues espero que sí, nosotros seguimos en nuestro programa Percibiendo el Mundo desde otros sentidos. Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy hablando de más allá de los sentidos, porque efectivamente en el mundo hay muchísimas personas que, bueno, todos realmente somos diferentes, sin embargo, algunos nos caracterizamos porque tenemos el pelo oscuro, otros nos caracterizamos porque somos más altos, más bajitos, otros porque somos más pilas para una cosa que para otra, otros porque pueden ver mejor que otros, otros porque pueden escuchar mejor que otros, algunos no lo pueden hacer, pero eso no es ningún impedimento para que ellos desarrollen una vida plena, una vida feliz, con oportunidades por delante, con ganas de vivirla al máximo y creo que esas son las grandes lecciones que estas personitas tan especiales nos dan a nosotros, las personas que por algún accidente, como ya también conocimos a una persona que perdió su vista, por ejemplo, que ya siendo adultos carecen por alguna razón de alguno de sus sentidos, también nos dan grandes lecciones por cómo a ellos les da vuelta la percepción de la vida. Me encuentro ahora y en este bloque vamos a abordar la sordoseguera, hablamos ya de las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, pero ¿qué pasa cuando estas dos se juntan? Pareciera un poco más complejo, ¿verdad? Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Diana Bonilla, ella es representante de Fundal, pero también hermana de Alex, el famoso Alex, que gracias a él Fundal existe, ¿cierto? Sí, gracias a él Fundal existe y gracias a él descubrí una vocación que me ha permitido crecer muchísimo como persona. Gracias por estar con nosotros, Diana. Y también les quiero presentar a Lili de López, ella es mamá de María Fernanda, que también tiene sordoseguera con un poquito de residuo visual, ¿cierto? ¿Cómo estás Lili? Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar contigo, Lili, para que me cuentes un poquito de María Fernanda, ella tiene 16 años, ¿qué fue lo que pasó con ella? Cuéntame. Bueno, ella nació y de inmediato el médico cuando la recibió me dijo, ella no va a ser igual a sus otras hijas o a las otras hermanas, pero yo dije, nadie es igual, o sea, no me dijo nada, ¿verdad? Claro, claro. Pero conforme fue pasando el tiempo, fuimos notando que ella no respondía a los sonidos y tampoco seguía la luz. Entonces empezamos a cuestionarnos qué estaba pasando y empezamos a hacer una serie de exámenes y descubrimos que María Fernanda tenía sordoseguera, ¿verdad? Entonces ya se abrió un mundo dramático en un principio porque realmente decía, si tú no puedes ver, pues oyes, si tú no puedes oír, pues miras, pero si tú no tienes los dos sentidos, ¿cómo te vas a comunicar con alguien así? Entonces es un desafío muy grande realmente. ¿En qué momento empiezan ustedes ya como a hacer más averiguaciones, a tratar de estimularla de una forma diferente? ¿Cómo funcionan esos primeros meses de vida de María Fernanda? Tuvimos mucha suerte porque a María Fernanda la revisó el doctor Mariano G. Y inmediatamente que la revisó me dijo, hay una institución, Fundal estaba recién nacidita, o sea, acababa de comenzar, entonces nos remitió directamente a Fundal y entonces encontramos un lugar óptimo para que María Fernanda pudiera desarrollarse. ¿Te dio miedo la condición de María Fernanda? Ay, no miedo, pánico. Pánico, pánico, de verdad. Entonces a mí me la desahuciaron cuando nació porque ella tiene otras situaciones, es epiléptica también y tiene daño motor, o sea, no puede caminar con libertad. Entonces me la desahuciaron y yo internamente a veces pensaba que era mejor, ahora no, es un regalo de Dios divino, pero en ese momento sí tenía mucho temor, no sabía cómo iba a enfrentar esa nueva situación. ¿Y cómo es el proceso de aceptación, Lili? Porque creo que le tenemos mucho miedo a la gente, ¿no? O sea, como que fuera un monstruo la gente que está por ahí volando y qué va a decir la gente y cuando voy a un restaurante y me vean qué va a decir la gente y le tenemos miedo a veces a conceptos, a la sociedad. ¿Cómo es el proceso de aceptación de que tú dijiste efectivamente es diferente, como todos, tú lo has dicho muy bien, pero con condiciones que requieren de una atención especial? Mira, realmente es un proceso difícil y creo que uno tiene que cambiar muchos paradigmas internos que uno tiene acerca de la vida, pero si yo tuviera que explicarle a las personas cuál es el regalo más hermoso que María Fernanda ha traído con su vida, es que ella a mí me ha demostrado que para ser feliz no se necesita ver, no se necesita oír, no se necesita hablar, ni siquiera caminar. La felicidad es algo que se trae y es un don que viene junto con el ser humano y ella vive tan feliz cada día de su vida que tendrías que verla, su sonrisa, su deseo de levantarse, la lucha que tienen ellos que hacer diariamente. Entonces, ella para mí es una lección cada mañana. Ellos son tan entusiastas, ella tiene tantos deseos de estar entre nosotros, que realmente es una lección estar con ellos de verdad. Qué lindo. Quisiera, Diana, que nos cuentes porque en tu caso no fue un hijo, fue un hermano, fue un hermanito menor además, que tú querías un hermanito menor cuando ya eran muchos hermanos, conozco un poco de tu historia y de repente llega Alex también con esta condición que es diferente, no es el hermanito con el que te puedes comunicar fácilmente de primas a primeras. ¿Cómo ha sido o cómo fue la llegada de Alex a tu casa? Creo que la gran ventaja de conocer a Alex, siendo muy joven, yo tenía 13 años cuando lo conocí, para mí era conocer un niño y me generaba muchísima curiosidad porque era un niño que no veía, que tampoco escuchaba, pero al igual que Fernanda, como compartía Lili, con unas ganas de vivir y con una entusiasmo y una felicidad tan auténtica por experiencias tan simples que todos los cinco hermanos que éramos en ese entonces, recibir a Alex, nos inventábamos juegos que nos tuvieran que ver, que nos tuvieran que escuchar, eran así de verdad, juegos de extremos, de creatividad y Alex los disfrutaba mucho, entonces creo que la gran ventaja fue que conocí a Alex, no su discapacidad, que de hecho la sordoseguera en ese entonces, en el 96, ni siquiera estaba muy explorada en nuestro país, así que a mí me cambió por completo, me cautivó desde la primera vez que lo conocí, me retó a tratar de entender el mundo como él lo entiende y buscar ese punto encuentro para conectarnos y desde entonces he aprendido muchísimo de Alex y lo sigo aprendiendo en cada etapa de su vida porque ahora tiene 22 años y creo que como hermana también sé que la responsabilidad está en la siguiente generación y en empezar a abrir espacios para los adultos. Diana, ¿cómo se manejan las dudas de las personas, de tus amigos, de quienes llegan a tu casa por primera vez? Por ejemplo, me imagino Diana a sus 16 años llevando a sus amigas a la casa y está Alex y no responde a un saludo, por ejemplo, ¿cómo respondes tú o cómo respondías tú a esas dudas de un adolescente, de un niño? Creo que la gran ventaja es que yo hablaba de Alex por cualquier lado. Me ha encantado siempre hablar esto y compartir con la gente, entonces la gran ventaja es que ya lo conocían por mí antes de entrar en contacto directo, entonces ya las había preparado. Sin embargo, a veces me toca, por ejemplo, en algún centro comercial, en algún lugar público, Alex hace la seña para ir al baño y aunque es bastante independiente, en lugares que no conoce, necesita que alguien supervise, que encuentre todo lo que necesita. ¿Y qué hacemos? ¿A qué baño entramos? Él es un hombre, yo soy una mujer y entonces, pero como yo sí veo, entramos al de mujeres, bueno, ahora hay baños familiares, eso lo resuelve, pero como él no ve, entonces cuando entran otras mujeres al baño yo les explico, mire, no ve y no escucha, así que no tenga ninguna pena que ni se va a enterar que usted está por aquí. Creo que lo que hace falta es explicarle a las personas, Alex me da a mí la fortaleza porque él, al no ver y no escuchar, él no es consciente de que es diferente. Realmente creo que él piensa que este mundo es de personas sordos, ciegas, porque cuando él quiere mostrarte algo te lo dan las manos, no sabe que tus ojos sí ven. Entonces, él realmente no siente las miradas, que hay a veces personas que se quedan asustadas encima, Alex tuvo una situación muy delicada en sus ojos, hubo necesidad de retirárselos y el uso de prótesis no es algo para él significativo y eso le causaría pues mucha molestia, por eso usa lentes oscuros, pero a veces las personas sí se quedan viendo con curiosidad y como Alex no le importa, a mí tampoco, él la imagen, los que dirán, ni sabe que existen, entonces creo que él me da esa paz y esa tranquilidad de las personas que deseen conocer, pues explicarles, contarles un poquito y creo que Alex con su presencia de verdad que impacta, las personas que tienen la oportunidad de conocerlo, Alex te conoce tocando tus manos, oliéndote, con una sonrisa y a veces te acerca para un beso y eso realmente impacta a la gente porque él le presta toda su atención a alguien cuando lo conoce. Y que falta nos hace eso a todos, prestarle toda nuestra atención desde el corazón, fuera los que dirán, fuera los somos diferentes y exploremos la vida y la felicidad al máximo, qué linda, de verdad, qué regalo, no me queda la duda de que ambas y las familias que tienen chicos con esta condición descubran, ojalá y así sea para todos, el gran regalo que tienen en sus familias. Yo sé que todos tenemos grandes regalos en nuestras familias y ojalá lo sepamos disfrutar, aprovechar y entender el por qué han llegado a nuestras vidas. Gracias, Lili, un placer. Me muero por conocer a Fernanda y Alex también porque por mucho que hemos hablado. Y son grandes amigos ahora. De verdad. Ay, sí, se toman de la mano y son los más felices porque están ahí, todo el mundo desaparece para ellos. Qué lindos, pues me da mucho gusto, de verdad, también le mandamos un besote gigante a Alex, vamos a la pausa comercial y volvemos con más. La combinación de la sordera y la ceguera es tal vez de las situaciones más difíciles de manejar, pero no imposible. Han existido personas que lo han llevado de una forma maravillosa. Helen Keller ha inspirado a millones de personas con su historia. Aunque no podía ver ni escuchar, Helen Keller no solo completó la universidad, sino se convirtió en autora, se involucró en la política, dio pláticas universitarias y fue reconocida internacionalmente. Cuando los papás de Marie Hurtan descubrieron que ella había nacido con sordo ceguera, la dejaron en un asilo para niños. Aunque fue abandonada, su nueva familia no se dio por vencida y uno de ellos le enseñó cómo comunicarse. Con el apoyo del asilo, Marie se convirtió en maestra de niñas sordos ciegas, ayudando a que las próximas generaciones recibieran un trato y atención especial que les ayudara a salir adelante. ¡Gracias!